Si insistes. ¿Quieres problemas? Bienvenido a la crieta del invocador. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. Me gusta. Treinta segundos para los útidos. Solo los necios dudan. No hay marcha atrás. Se han generado súbditos. Bien. No hay marcha. No hay marcha atrás. ¿Curioso? Tu selección es negrana. Por ahora. No tientes a la suerte, Invocador. Tu selección es negrana. Por ahora. No tientes a la suerte, Invocador. No. No. ¿Tienes problemas? ¿Turio? No hay marcha atrás. No hay marcha. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Si insistes, solo los necios dudan. Si insistes, solo los necios dudan. Si insistes, solo los negros. Si insistes, solo los necios dudan. ¿Curioso? 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 No tientes a la suerte invocada. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Curioso? No hay marcha atrás. 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 El pico ha derribado una torreta. Solo los necios duran. No tientes a la suerte invocada. Si insistes. 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 ¿Qué es esto? Si insistes. Si insistes. Bios. Bios. Sus elecciones me agradan Por ahora Solo los necios dudan Ha vuelto a un enemigo No, no, no ¿Quieres problemas? Ya lo dicen las madres Con los cuchillos no se juega No tientes a la suerte en mi trabajo Tus elecciones me agradan Por ahora No hay marcha atrás No hay marcha No hay marcha Bien. Con los cuchillos no se juega. Tus elecciones me agradan. Por ahora. ¿Quieres problemas? Tu torreba ha sido destruida. Las cuchillas son el mejor amigo de una chica. ¿Qué? No, 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 no. ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no! No, no! ¡No hay marcha atrás! ¡No tientes a la suerte, Invocador! ¡No hay marcha atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo los necios dudan. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Exterminados. No tientes a la suerte, invocadores. No tientes a la suerte, invocadores. No tientes a la suerte, invocadores. No tientes a la suerte. No tientes a la suerte. No tientes a la suerte. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Casi un dios! Curioso. 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 ¡Suscríbete! 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 El enemigo del enemigo se regenerará pronto. ¡Haz matado a mi enemigo! ¡Suscríbete! Curioso. ¡Suscríbete! 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 Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. No hay marcha atrás ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? ¿Qué existes? Solo los necios mueren ¿Quieres problemas? 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 Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. No hay marcha atrás. 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 ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!